Fidel vivió en este Lomerío poco más de dos años. El inquieto barbudo anduvo por acá tras el sueño libertario de todos los cubanos. Su carisma le acercó a los campesinos. Cuentan quienes le conocieron por entonces en estas montañas, que siempre que el tiempo se lo permitía, les robaba minutos a su jornada y les explicaba detalladamente el porqué de aquella guerra y planes sociales futuros, devenidos realidad palpable en la existencia aquí de hospitales, escuelas, salas de televisión y video, carreteras, electrificación de barrios y muchos beneficios más. El gigante de América tocó los corazones de esta gente sencilla y humilde que agradece su paso por estas tierras. Un hombre que luchó desde el inicio por la humildad, por la educación, por la salud, por los pobres. Entre más humilde, más se preocupaba por este pueblo. ¿Qué tenemos que agradecerle a Fidel? Todo lo que tenemos, la libertad, el estudio, los hospitales, esa carretera, vaya, todo. La mejor forma de homenajear a Fidel como cubanos y el paradigma hombre digno en el mundo entero es seguir la obra de la revolución, seguir adelante, más fuerte que nunca, impregnar y la enseñanza a nuestra futura generación. Yo mismo soy humilde, nací de una familia campesina pobre y hoy soy máster en ciencia y educación. Eso se lo debo a Fidel y mi compromiso personal es que en su ausencia ahí estoy yo. Fidel hoy físicamente se nos fue, pero él sigue presente en nuestro pensamiento. Fidel seguirá siendo ese guía, seguirá iluminándonos con sus ideas, con sus principios para el día de mañana tener una revolución aún más fuerte, una patria de verdad bien consolidada. Sin dudas, Fidel vive y estará por siempre en la gratitud de su gente, en el viento que nos rosa en cada pequeña o gran hazaña, en el cada día, en el deseo enorme de ser mejores y siempre libres. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.